Hoy zafarrancho en mi rancho, no sabes la suciedad que tiene un corchón, un sofá o un sillón cuando le pasa a esta máquina Esta máquina ya me la habéis visto en varios vídeos, sobre todo cuando limpia el sofá con la tapadera de una olla Y te la voy a enseñar ahora mismo la suciedad que recoge de tu corchón Sobre todo tiene luz UV que esteriliza, eliminando todos los ácaros Le podemos dar a la funda del sofá, a la parte de abajo y esto arrastra una suciedad increíble Una potencia máxima, mirad por ejemplo el silloncillo que cuando me voy a dormir A mí se sube mi perra y aquí lo deja todo impoluto A mí esta máquina, que son las que pido en Amazon, es la Smart Rock Y ya le puedes dar a todo que hasta te deja La costura la deja nueva, os voy a enseñar todo lo que ha recogido Yo suelo hacer una vez al mes porque mi marido y mi hija son alérgicos al ácaro Ahora lo enjuaga todo hasta el filtro porque viene con accesorios de repuesto Y ahora tiene efecto de limpieza súper invisible y hemos terminado